Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing ya pone fecha al estreno de su nuevo monoplaza el coche RB19 y bueno, lo del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes ya tienen fecha, lugar y hora para la presentación de su nuevo monoplaza o sea, el ya mencionado coche RB19 y bueno, y antes de empezar a reseñar esta nota noticiosa quiero decirles que yo ya estoy apostando fuertemente por Red Bull Racing para que este año pueda conseguir tanto su sexto campeonato de constructores así como su séptimo de pilotos y ya estoy apostando por Max Verstappen para que gane, para que sea el cuarto en obtener su tercer título por ejemplo, la Fórmula 1 moderna es obviamente para igualar tanto a los legendarios Nicky Lauda y Ayrton Senna así como también a Jack Stewart, Jack Brabham y su suegro Nelson Piquet y sea el cuarto en la era moderna que logre este récord junto con Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Sebastián Bettel y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el calendario de presentaciones de los coches para la siguiente temporada Fórmula 1 está cada vez más completo y bueno, como sabemos, siendo el conjunto austriaco Red Bull Racing los últimos hasta el momento en haber anunciado su fecha de presentación y bueno, a pesar de ser el último equipo en hacer de manera oficial su presentación para esta nueva temporada por el momento solamente faltan Alfa Romeo y Haas por anunciarlo también el equipo con cuartel central domiciliario de Milton Keynes serán los primeros en desvelar el coche que van a tener para esta nueva temporada 2023 y bueno, los vigentes campeones tanto de los campeonatos de pilotos y constructores van a enseñar el que será el nuevo RB19 el próximo día 3 de febrero una presentación que se podrá ver y que tendrá lugar ni más ni menos que la ciudad de Nueva York y bueno, una de las presentaciones más esperadas por todos para esta nueva temporada porque se trata de los vigentes campeones y que vienen a dominar la temporada con 17 de 22 triunfos y bueno, además, el reciente año durante la presentación de su coche RB18 tan solo mostraron una maqueta con los colores que llevarían por lo que será interesante ver si existe alguna novedad en el monoplaza o de lo contrario, ocultan todo lo máximo posible para que nadie pueda sacar una conclusión y bueno, lo de la bebida energética serán aparte de eso los más madrugadores porque hasta el momento el equipo antes iba a anunciar su fecha de presentación que iban a anunciar que su fecha de presentación se trataba del equipo Williams los cuales lo harán el próximo día 6 de febrero el resto de los equipos por ahora todos lo van a hacer entre los días 11 y 16 de febrero y bueno, y ahí están todas las fechas de las presentaciones de los nuevos coches Fórmula 1 solamente faltan, como yo ya dije, la escuadra Italo-Suiza-Alfa Romeo y el conjunto norteamericano Hassef-Juantini bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao